En el Noti Central de la TV Pública volvemos al caso Odebrecht porque la justicia brasileña a partir de hoy ya quedó habilitada a enviar a la Argentina la información sobre el pago de coimas en nuestro país. De esta manera, como decíamos, recién quedan habilitadas las autoridades brasileñas para enviar a Buenos Aires toda la información que acumularon sobre las coimas por 35 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado en la Argentina entre 2006 y 2014. La información será enviada a la procuradora Gils Carbó y por ahora no será publicada. Mañana viernes cuatro fiscales argentinos viajarán a Brasil para reunirse con sus pares de ese país y avanzar en las investigaciones relacionadas con los presuntos sobornos que Odebrecht pagó al acceder a contratos de obra pública.